Desde las 8 de la mañana se instalaron las mesas, módulos y hileras y se prepararon las vacunas para la segunda etapa de vacunación contra COVID-19 en distintos nosocomios de la entidad mexiquense. Uno de los elegidos fue el Hospital del Niño, que recibió 850 dosis de la vacuna para administrarlas en su personal médico, camilleros, anestesiólogos, internistas, intendencia, entre otros. Caras nerviosas podían distinguirse entre el personal que acudía al llamado para administrarse la vacuna en horarios escalonados y siguiendo un estricto proceso de control, como el caso de la doctora María Luisa, quien fue de las primeras en recibir esta vacuna, que luce como un rayo de luz ante el panorama tan sombrío. Es que yo creo que es una oportunidad para toda la gente que trabajamos en el gremio médico por el riesgo que tenemos. Y yo creo que lo más importante es que desarrollemos pues inmunidad, inmunidad para poder estar sanos. Ella ha vivido la pérdida de colegas víctimas del virus SARS-CoV-2 y se siente agradecida por poder recibir esta primera dosis de 2 para poder inmunizarse ante una enfermedad que ha cobrado la vida de miles de personas. Siempre recordar que lo que hicieron lo hicieron con mucho cariño, que pues corrieron el riesgo, el riesgo por sus pacientes porque eso es parte de lo que es el servicio médico y que pues darles las gracias, las gracias porque salvaron la vida de mucha gente, porque atendieron a mucha gente y porque creo que pues esto nos está dando la oportunidad de seguir sirviendo. Consciente de que este es un pequeño avance, la doctora María Luisa hace un llamado a la sociedad a que no baje la guardia y a sus colegas que sigan combatiendo esta pandemia como la han venido haciendo los últimos meses. Es una luz para toda la población, no solamente para la gente del servicio médico, sino para todos, ojalá todos tengamos la oportunidad de recibir la vacuna, toda la gente, para que volvamos a ser como somos los mexicanos, muy alegres, muy de familia, muy apapachadores, entonces ojalá tengamos esa oportunidad. Al ser una persona mayor y considerarse personal de riesgo, la doctora María Luisa fue de las primeras 300 personas que el día de hoy recibieron la vacuna contra COVID-19 en el Hospital del Niño, donde las 850 vacunas destinadas a este nosocomio apenas cubren el 50% del total del personal. Sin embargo, para la doctora es un respiro ante la sofocante realidad que enfrentan ella y cientos de médicos, enfermeras, internistas y el resto del personal que laboran en los distintos centros de salud del Estado de México. Es así como hoy inicia la vacunación para personal médico de este nosocomio, el cual, bueno, ahora son 300 dosis las que se aplicarán en lo que resta de esta semana para posteriormente continuar con este proceso de inmunización. Con imágenes de Ramsés Mercado, Irving Jaimes, Meganoticias.